La Cámara de Comercio de Bucaramanga fortalece la agroindustria santandereana. A través del proyecto de innovación de la cadena del bocadillo, 22 beneficiarios de la provincia de Vélez han mejorado sus procesos de producción y transformación de la hoja de vijao, té y harina de guayaba. En este momento ya nos hemos capacitado para hacer platos, para hacer individuales, para con la avena de la hoja del vijao, hacer canastillas. Lo que pretendemos es transformar el vijado en empaques biodegradables, el cual es muy amigable con el medio ambiente. Este proyecto que ha generado nuevas oportunidades de negocio, cuenta con una inversión de 407 millones de pesos por parte de Impulsa Colombia, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Alcaldía de Vélez, la Alcaldía de Florian y la Cooperativa Integral de Guayabas Veleñas. La Alcaldía de Vélez